Hoy de Elizabeth Gaskill leeremos el cuento de título Por fin se hace justicia, que apareció por primera vez con el título de El pecado de un padre. Durante mucho tiempo Elizabeth fue recordada fundamentalmente por su biografía de Charlotte Prond, pero sus novelas, hoy revalorizadas, ofrecen un excelente retrato de las vidas de muchos sectores sociales, incluyendo a menudo a los más pobres, con una agudeza tal que atrae el interés tanto de los historiadores sociales como de los amantes de la literatura. Y ya damos comienzo, espero que te guste. Por fin se hace justicia Un cuento de Elizabeth Gaskill El doctor Brown era pobre y tenía que abrirse camino en la vida. Había ido a estudiar medicina a Edimburgo y su entrega, aptitudes y buena conducta habían hecho que los profesores se fijaran en él. En cuanto lo conocían las damas de sus familias, la figura atractiva y los modales encantadores del joven le convertían en el favorito de todas. Y quizá ningún otro estudiante recibía tantas invitaciones a veladas y bailes, o era elegido con tanta frecuencia para ocupar el lugar que había quedado vacante a última hora en una mesa. Nadie sabía quién era o de dónde venía, pues no tenía familia cercana, como había explicado él en un par de ocasiones, así que ningún pariente de humilde cuna o baja condición podía importunarle. Cuando llegó a la universidad estaba de luto por su madre. Margaret, la sobrina del profesor Fraser, recordó esto a su tío una mañana en su estudio, mientras le contaba con voz suave y decidida que, la noche anterior el señor James Brown le había pedido que se casara con él. que ella había aceptado y que él pensaba visitar al profesor Fraser, que además de tío era su tutor esa misma mañana, a fin de obtener su consentimiento para el compromiso. El profesor fue absolutamente consciente por la actitud de Margaret de que su aprobación no era más que una mera formalidad, pues la joven ya había tomado la decisión, y había tenido más de una oportunidad para comprobar lo como testaruda que ella podría llegar a ser. No obstante, corría la misma sangre por sus venas, y él defendía sus opiniones con el mismo empecinamiento. De ahí que, con frecuencia tío y sobrina, discutieran con cierta crudeza sin cambiar ni un ápice sus respectivas opiniones. Precisamente esta vez, el profesor Fraser no podía callarse. —Entonces, Margaret, te instalarás discretamente como una mendiga, pues ese joven, Brown, apenas tiene dinero para poder contraer matrimonio. ¿Tú qué podrías ser Lady Kennedy si quisieras? —No podría, tío. —No digas tonterías, niña. Ser Alexander es un hombre muy agradable, de mediana edad si quieres. Pero supongo que una mujer obstinada tiene que salirse con la suya. Aunque si yo pudiera y hubiera sabido que ese joven entraba en mi casa a hurtadillas para conseguir por medio de halagos que le quisieras, me habría asegurado de que estuviera a suficiente distancia para que tu tía no la invitara a cenar. Sí, puedes refunfuñar, pero ningún caballero habría venido a mi casa para conquistar el cariño de mi sobrina sin informarme antes de sus intenciones y pedirme permiso. El doctor Brown es un caballero, tío Fraser. —Piense lo que piense de él. —Eso crees, eso crees. Pero ¿a quién le importa la opinión de una jovencita locamente enamorada? —Es un muchacho guapo y persuasivo, con buenos modales, ahora entiendo por qué. —¿Y ser Alexander? —Está bien, está bien. Tu tía se sentirá decepcionada contigo, Margaret. Pero siempre has sido una criatura obstinada. ¿Te ha contado alguna vez ese James Brown quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban o de dónde viene? —¿Y no pregunto por sus antepasados? —No tiene aire de haberlos tenido nunca. ¿Y tú? —Una Fraser de Lovat. —Vergüenza debería darte, Margaret. —¿Quién es? —Ese es Jamie Brown. —James Brown, doctor en medicina por la Universidad de Edimburgo, un hombre bueno e inteligente, a quien quiero con toda el alma —respondió Margaret. —Enrojeciendo. —Vaya. —¿Te parece que es forma de hablar para una jovencita? —¿De dónde procede? —¿Quiénes son sus parientes? —Si no me da suficiente información sobre su familia y sus perspectivas, le echaré fuera de esta casa, Margaret. —¿Puedes estar segura? —Tío. —Sus ojos estaban llenos de lágrimas de indignación. —Soy mayor de edad. Usted sabe que es bueno e inteligente, de otro modo. —No le habría invitado tan a menudo a su casa. Me caso con él, no con su familia. —Es huérfano. —No creo que siga en contacto con ninguna pariente. No tiene hermanos ni hermanas. Me da igual su procedencia. —¿Qué era su padre? —inquirió el profesor Fraser con frialdas. —No lo sé. —¿Por qué deusmear en los detalles de su familia y preguntar quién era su padre? ¿Cuál era el nombre de soltera de su madre? ¿Y cuándo se casó su abuela? Sin embargo, recuerdo haber oído a Margaret Fraser hablar en favor de una larga línea de respetables antepasados. —Había olvidado los nuestros, supongo, cuando pronuncié esas palabras. —Simon Lord Lovat, un encomiable tío abuelo de los Fraser. —Si las historias son ciertas, debería haber sido ahorcado por delincuente y no decapitado como un caballero leal. —Oh, si estás decidida a ensuciar tu propio nido, he terminado. —Que entre James Brown. —Me iniciaré ante él y le daré las gracias por dignarse contra el matrimonio con una Fraser. —Tío —dijo Margaret, llorando a lágrima viva—, no quiero que nos separemos enfadados. —Loto nos queremos mucho. —Ha sido usted muy bueno conmigo. —Y la tía, también. —Pero he dado mi palabra al doctor Brown y debo mantenerla. —Le amaría aunque fuera el hijo de un campesino. —No esperamos ser ricos, pero él tiene ahorrados algunos cientos de libras para empezar, y yo tengo mis cien libras anuales. —Bueno, bueno, niña, no llores. —Lo has dispuesto todo al parecer, así que me lavo las manos. —Me eximo de cualquier responsabilidad. —Le contarás a tu tía lo que has acordado con el doctor Brown sobre vuestra boda, y haré lo que desees en ese asunto. —Pero que no entre ese joven a pedirme el consentimiento. —Ni se lo daré ni se lo quitaré. Las cosas habrían sido muy diferentes si se hubiera tratado de ser Alexander. —Oh, tío Fraser, no diga usted eso. Reciba al doctor Brown y, por lo menos, hágalo por mí. Dígale que está de acuerdo. Déjeme que sea un poco suya. —Es tan triste decidir sola en un momento así, como si no tuviera familia y nadie se preocupara de mí. Abrieron la puerta de golpe y anunciaron al doctor Brown. Margaret se marchó toda prisa y, antes de que pudiera darse cuenta, el profesor había dado una especie de consentimiento sin preguntar nada al afortunado joven, que corrió a buscar a su prometida y dejó al tío rezongando. Lo cierto es que el profesor Fraser y su mujer se oponían tan enérgicamente al compromiso de Margaret que no podían evitar que se notara tanto en su actitud como en lo que ésta sugería, aunque tenían la delicadeza de guardar silencio. Pero Margaret decidía, incluso con más intensidad que su prometido, que éste no era bienvenido a casa. La alegría que se producía en sus visitas se veía anulada por el sentimiento de frialdad con que era recibido, y se dio de buena gana al deseo del doctor Brown de que el noviazgo fuera corto, lo que no era en absoluto su plan inicial, esperar hasta que él tuviera una consulta en Londres y sus ingresos convirtieran el matrimonio en un paso prudente. El profesor Fraser y su mujer ni se opusieron ni lo aprobaron. Margaret hubiera preferido la oposición más vehemente a aquella gélida frialdad. Pero ésta la hizo volverse con mayor cariño hacia su afectuoso y comprensivo enamorado. No es que hubiera hablado con él sobre el comportamiento de sus tíos. Mientras no apareciera a darse cuenta de éste, no le diría nada. Además, el profesor y su mujer llevaban tanto tiempo ocupándose de ella como unos padres, que no se creyó con derecho dejar que un extraño los enjuiciara. De modo que realizó más bien con tristeza los preparativos de su futuro menage con el doctor Brown, sin poder beneficiarse de la sabiduría y experiencia de su tía. Pero Margaret era una joven sensata y prudente. A pesar de gozar de unas comodidades muy cercanas al lujo en casa de su tío, podía prescindir de ella sin pesar si era necesario. Cuando el doctor Brown partió a Londres para buscar y preparar su nuevo hogar, ella le pidió que sólo hiciera los arreglos más imprescindibles para recibirla. Se ocuparía personalmente de organizar lo que faltaba a su llegada. Él tenía algunos muebles viejos de su madre en un almacén. Le propuso venderlos para comprar otros nuevos, pero Margaret le convenció de que no lo hiciera. Los aprovecharía mientras durasen. El servicio doméstico de los recién casados iba a consistir en una mujer escocesa que llevaba mucho tiempo vinculada a la familia Fraser y que sería la única criada. Y en un hombre que el doctor Brown había contratado en Londres poco después de instalarse en la casa. Un hombre llamado Crawford, que había vivido muchos años con un caballero ahora residente en el extranjero, que le había dado la mejor de las recomendaciones cuando el doctor Brown le preguntó por él. Crawford había realizado los trabajos más variados para ese caballero. Así que sabía hacer de todo, y el doctor Brown en todas sus cartas a Margaret tenían alguna nueva maravilla que contar de su criado. Y se explayaba en ellas con entusiasmo, pues la joven había puesto ligeramente en duda la conveniencia de empezar su vida con un criado, aunque se había dejado convencer por los argumentos del doctor Brown sobre la necesidad de tener una apariencia respetable, ofrecer una buena imagen, etc. Ante cualquier persona, necesitaba de acudir a su consulta que pudiera desanimarse al ver a la anciana Christy fuera de la cocina, y se negara a dejar algún recado en manos de una persona que hablase un inglés tan inteligible. Crawford era tan buen carpintero que podía poner baldas, ajustar bisagras defectuosas, arreglar cerraduras e incluso llegó a construir una caja con algunos tablones viejos de un cajón de embalaje. Crawford, un día en que su señor había estado demasiado ocupado para salir a cenar, había improvisado una tortilla tan deliciosa como cualquiera de las que el doctor Brown había probado en París cuando estudiaba allí. En pocas palabras, Crawford, a su modo, era una especie de admirable Christon, y Margaret se convenció de que la decisión del doctor Brown de tener un criado era correcta, incluso antes de ser recibida respetuosamente por Crawford, cuando éste abrió la puerta de su nuevo hogar a los recién casados después de su breve luna de miel. El doctor Brown tenía miedo de que Margaret encontrara la casa triste e inhóspita en aquel estado a medio amueblar, pues había seguido sus instrucciones y sólo había comprado lo imprescindible, aparte de las pocas cosas que había heredado de su madre. Su consulta, qué grandilocuente sonaba, estaba en perfecto orden, preparada para recibir a los pacientes que pasaran por allí, y todo estaba calculado para causar una buena impresión. Había una alfombra turca que había pertenecido a su madre, y que estaba lo bastante gastada para tener ese aire de respetabilidad que adquiere el mobiliario, cuando no parece recién comprado, sino una herencia familiar. Y esta atmósfera impregnada toda la estancia. La mesa de la biblioteca, comprada de segunda mano, debe confesarse. El escritorio que había sido de su madre, la silla de cuero, tan heredadas como la mesa de la biblioteca, las estanterías de Crawford, había colocado para los libros de medicina un buen grabado en las paredes, convertían la habitación en un lugar tan agradable que, tanto el doctor como la señora Brown pensaron, o por lo menos aquella noche, que la pobreza ofrecía las mismas comodidades que la opulencia. Crawford se había tomado la libertad de poner algunas flores en el cuarto. Su humilde modo de dar la bienvenida a la señora, florestar días de otoño, mezclando la idea de verano con la del invierno, que la día en el brillante fuego de la chimenea. Christie le subió unos deliciosos bollos con el té, y la señora Fraser había suplido su falta de cordialidad, lo mejor que pudo, con una provisión de mermelada y piernas de cordero. El doctor Brown no se quedó tranquilo hasta que no enseñó a Margaret, con voz lastimera, todas las habitaciones que quedaban por amueblar, todo lo que faltaba por hacer. Pero la joven se rió de su temor de que ella se sintiera decepcionada con su nuevo hogar, y afirmó que nada le agradaría tanto como planificar y arreglar su interior, y que, con su habilidad para la tapicería y la de Crawford para la carpintería, los cuartos se amueblarían casi por arte de magia, sin que llegara ninguna factura, algo normalmente vinculado al confort. Pero con la mañana y la luz del día volvió la preocupación del doctor Brown. Veía y deploraba todas las grietas del techo, todas las pequeñas manchas del empapelado, y no por él sino por Margaret. No podía dejar de comparar el hogar que él le había ofrecido con el que ella había abandonado. Parecía tener, constantemente, miedo de que ella se hubiese arrepentido o se arrepintiera de haberse casado con él. Aquella inquietud enfermiza era el único inconveniente de su inmensa felicidad y, para ponerle fin, Margaret se vio inducida a gastar más de lo que se había propuesto en un principio. Compraba este artículo en lugar de aquel porque su marido, si la acompañaba, parecía sumamente desgraciado si sospechaba que ella se privaba del menor deseo por ahorrar. La joven aprendió a eludir su compañía al salir de compras, pues le resultaba muy sencillo elegir el objeto más barato, aunque fuera el más feo, si estaba sola. Y no tenía que soportar la mirada de mortificación de su marido cuando le decía tranquilamente al vercedor que no podía permitirse comprar esto o aquello. Al salir de una tienda después de una escena así, el doctor Brown le había dicho, «¡Oh, Margaret! ¡No debería haberme casado contigo! ¡Tienes que perdonarme! ¡Te quiero tanto!» «¿Perdonarte?» exclamó ella, «por hacerme tan feliz? ¿Qué te hace pensar que me gusta más? ¡Que el otomán! ¡No vuelvas a hablar así! ¡Te lo ruego!» «¡Oh, Margaret! ¡Pero no olvides que te he pedido que me perdones!» Crawford era todo lo que él había prometido y más de lo que podía desear. Era la mano derecha de Margaret en todos sus pequeños planes domésticos, lo que de algún modo irritaba bastante a Christie. La enemistad entre los dos criados era, sin duda, lo más incómodo de su vida hogareña. Crawford se sentía superior porque conocía mejor Londres, porque disfrutaba del favor de la señora en el piso de arriba, porque estaba en su poder ayudarla, lo que suponía gozar del privilegio de ser consultado con frecuencia. Christie estaba siempre suspirando por Escocia y lanzando indirectas sobre el modo en que Margaret descuidaba a una persona que le había seguido a un país extranjero para convertir en su favorito a un desconocido que, además, no era trigo limpio, aseguraba a veces. Pero como nunca esgrimió la menor prueba de sus vagas acusaciones, Margaret prefirió no hacerle preguntas, y menor prueba de sus vagas acusaciones. Por lo general, sin embargo, las cuatro personas que formaban aquella familia convivían en tolerable armonía. El Dr. Brown estaba más que satisfecho con su casa, con sus criados, con sus perspectivas profesionales y, sobre todo, con su pequeña y animosa mujer. A Margaret, de vez en cuando, le sorprendían ciertos estados de ánimo de su marido, pero esto no debilitaba su cariño, sino que despertaba su compasión porque, lo que ella creía, recelos y sufrimientos patológicos, se trataba de una compasión dispuesta a convertirse en simpatía, tan pronto como pudiera descubrir alguna causa real que justificara aquel abatimiento que en ocasiones la invadía. Christie no fingía que Creiford le disgustaba, pero, como Margaret se necesitaba escuchar sus respuestas, y sus protestas y sus quejas sobre el asunto, y el propio Crawford estaba deseoso de conseguir que la anciana escocesa tuviera una buena opinión de él, no llegó a producirse ninguna ruptura entre ambos. Grosso modo, el famoso y afortunado Dr. Brown parecía el miembro más atributado de la familia, y no podía deberse a cuestiones económicas, por uno de esos golpes de suerte que a veces allanan las dificultades de un hombre y lo conducen a un lugar seguro. Había progresado mucho en su profesión, y probablemente sus ingresos por el ejercicio de la medicina confirmaban las expectativas que Margaret y él habían concebido en los momentos más optimistas. Pero debo extenderme más en este asunto. Margaret tenía una renta de algo más de cien libras anuales. A veces sus dividendos habían ascendido a ciento treinta o ciento cuarenta libras, pero no se atrevía a confiar en ello. Al Dr. Brown le quedaban mil setecientas libras de las tres mil que le había dejado su madre, y aún tenía que pagar parte del mobiliario ya que, a pesar de la insistencia de Margaret, no les había enviado todas las facturas en el momento de la compra. Estas llegaron una semana antes de que se produjeran los sucesos que voy a relatar. Por supuesto su importe era más elevado de lo que incluso la prudente Margaret había esperado, y se sintió algo preocupada al ver lo mucho que le costaría liquidar la deuda. Pero por extraño y contradictorio que pueda parecer, y tal como había observado a menudo, ninguna causa real de inquietud o decepción parecía afectar la alegría de su marido. Se rió de su consternación, hizo tintinear la recaudación del día en sus bolsillos, la contó delante de ella y calculó sus probables ingresos anuales basándose en ese día a Margaret, cogió las guineas y las llevó en silencio a su secreter de piso de arriba, pues había aprendido el difícil arte de disimular sus preocupaciones domésticas en presencia de su marido. Cuando regresó, se mostró animada aunque seria. El doctor Brown había cogido las facturas en su ausencia y las vía sumado. «236 libras», dijo, retirando las cuentas, a fin de dejar sitio para el té que les traía Trafford. «Tampoco es tanto. Pensé que sería mucho más. Mañana iré a la City y venderé algunas acciones para que tu pobre corazoncito se tranquilice. Y no me propongan menos azúcar en el té esta noche para ayudar al pago de estas facturas. Es mejor ganar que ahorrar. Y estoy ganando a una notoria velocidad. Sírveme un buen té, Meiji, pues he tenido un buen día de trabajo». Estaban sentados en la consulta del doctor Brown con el fin de ahorrar combustible. Para aumentar el desasosiego de Margaret, aquella noche la chimenea humeaba. Se había mordido la lengua para no decir nada al respecto, pues recordaba el viejo refrán sobre una chimenea humeante y una mujer gruñona. Pero estaba demasiado irritada por las bocanadas de humo que llegaban hasta su bonita labor blanca y pidió a Trafford, en un tono más severo de lo habitual, que se ocupara de avisar a un desollinador. A la mañana siguiente todo parecía haberse arreglado. El doctor Brown la había convencido de que su situación financiera continuaba siendo buena. El fuego artía alegremente mientras desayunaban y el sol brillaba de modo inusitado en las ventanas. A Margaret le sorprendió oír que Crawford no había podido encontrar a nadie que limpiase la chimenea esa mañana, pero éste le comunicó que había tratado de colocar mejor el carbón para que al menos ese día su señora no sufriera ninguna molestia. A la mañana siguiente conseguiría sin falta un desollinador. Margaret le dio las gracias y aprobó su plan de hacer una limpieza general del cuarto y lo hizo enseguida pues era consciente de que le había hablado con dureza la noche anterior. Decidió pagar todas las facturas y hacer algunas visitas un poco alejadas a la mañana siguiente y su marido prometió ir a la city y proporcionarle el dinero. Así lo hizo. Le mostró los billetes aquella tarde y lo guardó bajo llave en su escritorio durante la noche. Y por la mañana los billetes habían desaparecido. Habían desayunado en la salita trasera o comedor a medio amueblar. Una mujer de la limpieza se hallaba fregando la sala delantera después de la marcha de los desollinadores. El doctor Brown se dirigió a su escritorio y salió del comedor cantando una vieja melodía escocesa. Tardaba tanto en regresar que Margaret fue a buscarlo. Lo encontró sentado en la silla más cercana al escritorio con la cabeza apoyada en él y su actitud revelaba el más profundo abatimiento. No pareció oír los pasos de Margaret. Mientras ella se abría camino entre las alfombras enrolladas y la pila de sillas, se vio obligada a tocarle el hombro antes de conseguir que se moviera. —¡James! —¡James! —exclamó asustada. Él la miró casi como si no la conociera. —¡Oh, Margaret! —dijo. Y cogió sus manos y escogió el rostro de su cuello. —¿Qué ocurre, amor mío? —preguntó la joven, pensando que había enfermado de repente. —Alguien ha abierto mi escritorio ayer por la noche. —gimió, sin levantar la mirada ni hacer el menor movimiento. —¡Y ha cogido el dinero! —añadió Margaret, comprendiendo el instante lo ocurrido. Era un golpe muy duro, una gran pérdida. Mucho mayor que las escasas libras que, en las facturas, habían excedido sus cálculos y, sin embargo, tenía la sensación de que podía sobrellevarla mejor. —¡Vaya por Dios! —prosiguió. —Es terrible, pero, después de todo, ¿sabes? —dijo, tratando de levantarle la cabeza para infundirle con la mirada todo el aliento de sus ojos dulces y sinceros. —Al principio creí que estaba gravemente enfermo, y las circedidumbres más espantosas pasaron por mi imaginación. Me siento tan aliviada que sólo sea cuestión de dinero. —¡Sólo dinero! —repitió él tristemente, rehuyendo su mirada, como si no pudiera soportar que viera cuánto le dolía. —¡Después de todo! —exclamó ella animada. —No puede haber ido muy lejos. Ayer por la noche estaba aquí. —¡El desollinador! Tenemos que enviar a Crawford inmediatamente a la policía. —¿No anotaste la numeración de los billetes? —preguntó mientras tocaba la campanilla. —No. —Sólo iban a estar una noche en nuestro poder —señaló. —Tienes razón. La mujer de la limpieza apareció en la puerta con su cubo de agua caliente. Margaret observó su rostro como si quisiera leer en él culpabilidad o inocencia. Era una protegida de Christie, que no era nada propensa a pronunciarse a favor de otra persona y sólo lo hacía si tenía buenos motivos. Una viuda honrada y decente, con una familia numerosa que mantener. O al menos eso le habían contado a Margaret cuando la contrató, y parecía ser cierto. —A pesar de su traje mugriento, pues no podía gastar tiempo ni dinero en su limpieza, tenía una tez saludable y cuidada, un aire franco y eficiente. Y no pareció imbutarse, ni sorprenderse al ver al doctor y a la señora Brown en medio de la habitación, perplejos y afligidos. Continuó su trabajo sin prestarle la menor atención. Las sospechas de Margaret recayeron con más fuerza sobre el desonillador. Pero no podía andar muy lejos, los billetes no podían haber entrado en circulación. Un hombre así no podía haber gastado esa suma en tan poco tiempo, y la recuperación del dinero era su primer y único objetivo. Apenas pensaba en las obligaciones posteriores, como la persecución del delincuente y otras consecuencias del delito. Mientras ella concentraba todas sus energías en la rápida recuperación del dinero, revisando mentalmente los pasos que debía andar, su marido seguía completamente desmadejado en la silla, incapaz de colocar sus miembros en una posición que exigiera el menor esfuerzo. Su rostro, hundido, desconsolado, anunciaba esas arrugas que un disgusto repentino marca en los semblantes más jóvenes. —¿Dónde estará Crawford? —dijo Margaret tocando la campanilla de nuevo con vehemencia. —¡Oh, Crawford! —exclamó al verlo aparecer por la puerta. —¿Ha ocurrido algo? —interrumpió él, como si la violencia de sus llamadas lo hubieran alarmado hasta hacerle perder su calma habitual. Había ido a la vuelta de la esquina con la carta que el señor me dio ayer por la noche para el correo, y al volver me ha dicho Christy que habían tocado la campanilla para que subiera, señora. Le ruego que me disculpe, pero he venido corriendo. Y lo cierto es que jadeaba y parecía muy apresumbrado. —¡Oh, Crawford! Me temo que el deshoyinador ha abierto el escritorio de mi marido y se ha llevado todo el dinero que guardó ayer por la noche. En cualquier caso ha desaparecido. ¿Le ha dejado en algún momento solo en la habitación? —No podría asegurarlo, señora. Es posible. Sí, creo que sí. Ahora lo recuerdo. Tenía que hacer mi trabajo y pensé que la mujer de la limpieza habría venido. Me fui a la antecocina y más tarde vino Christy quejándose del retraso de la señora Roberts y entonces me di cuenta de que el deshoyinador se había quedado solo. Pero qué barbaridad, señora. ¿Quién iba a pensar que era un ser tan depravado? —¿Cómo conseguiría abrir el escritorio? —preguntó Margaret volviéndose hacia su marido. —¿Estaba rota la cerradura? Él se levantó como si despertara de un sueño. —Sí. —No. Supongo que ayer por la noche giré la llave sin mirar. Esta mañana encontré el escritorio cerrado, pero no con llave, y habían forzado la cerradura. El doctor Brown volvió a sumirse en un silencio aletargado y meditabundo. —De todos modos, no sirve de nada que perdamos el tiempo con estas preguntas. Vaya tan rápido como pueda buscar a un policía, Crawford. Sabe el nombre del deshoyinador, ¿verdad? inquirió Margaret cuando el criado se disponía a abandonar la estancia. —No sabe cuánto lo lamento, señora, pero me puse de acuerdo con el primero que pasó por la calle, si hubiera sabido. Pero Margaret se había dado cuenta con un gesto de impaciencia y de desesperación. Crawford se marchó sin añadir nada en busca de un policía. La joven intentó en vano convencer a su marido para que probara el desayuno. Lo único que quiso tomar fue una taza de té que bebió a grandes tragos para aclararse la garganta cuando oyó la voz de Crawford invitando a pasar al policía. El agente escuchó todo y dijo muy poco. Después vino el inspector. El doctor Brown dejó las explicaciones en manos de Crawford que, al parecer, estaba encantado. Margaret se sentía terriblemente inquieta y abatida por la impresión que el robo había causado a su marido. La posible pérdida de esa cantidad era ya algo suficientemente malo, pero permitir que le afectara hasta minar su fortaleza y destruir cualquier impulso de esperanza reflejada a una habilidad de carácter que hizo comprender a Margaret que, aunque no deseaba definir sus sentimientos ni el origen de ellos, si juzgaba a su marido por la actuación de aquella mañana, debía aprender a no confiar más que en sí misma en caso de emergencia. El inspector se volvió repetidas veces hacia el doctor y la señora Brown para escuchar sus respuestas. Fue Margaret quien contestó siempre con frases breves y escuetas, muy diferentes de las largas y entrevesadas explicaciones de Crawford. Finalmente, el inspector quiso hablar a solas con ella. La joven le siguió a la otra sala, dejando atrás al ofendido, Crawford y a su afligido esposo. El inspector dirigió una severa mirada a la mujer de la limpieza que proseguía su fregoteo sin imputarse. Le ordenó que saliera y después preguntó a Margaret de dónde era su criado, cuánto tiempo llevaba con ellos y muchas otras cuestiones que mostraban el rumbo que habían tomado sus sospechas. Margaret se sintió sumamente sorprendida, pero respondió con prontitud a todas sus preguntas y, cuando terminó, observó con atención el rostro del inspector y esperó a que éste confirmara sus sospechas. El policía, sin decir nada no obstante, regresó delante de ella a la otra habitación. Crawford se había marchado y el doctor Brown trataba de leer el correo de la mañana que acababa de llegar, pero sus manos temblaban de tal modo que era incapaz de seguir una línea. —Doctor Brown —dijo el inspector— estoy casi convencido de que su criado ha cometido el robo. Lo juzgo así por su forma de comportarse, por su afán de contar la historia, por su modo de intentar arrojar todas las sospechas sobre el desollinador, cuyo nombre y dirección asegura desconocer o, al menos, eso dice. —Su mujer nos ha contado que ha salido de casa esta mañana, incluso antes de ir a la policía, así que es probable que ella haya encontrado el modo de esconder o deshacerse los billetes, y dice usted que no anotó su numeración, aunque tal vez podamos averiguarlo. En ese momento, Christy llamó a la puerta y, presa de una gran agitación, pidió hablar con Margaret. Sacó a relucir una serie adicional de circunstancias sospechosas. Ninguna de ellas demasiado grave por sí sola, pero tendentes a imputar el robo a Crawford. Temía que le reprocharan culpar a su compañero de trabajo y se sorprendió al comprobarlo altentamente que el inspector escuchaba sus palabras. Esto le animó a contar numerosas anécdotas, todas ellas en contra de Crawford, que había preferido ocultar a sus señores por temor a que la consideraran celosa o pendenciera. No existe la menor duda sobre el camino a seguir, dijo el inspector, cuando Christy terminó su relato. Usted, señor, tiene que entregarnos a su criado. Lo llevaremos inmediatamente ante el juez de guardia, y existen pruebas suficientes para encarcelarlo una semana. Durante ese tiempo quizá descubramos el paradero de los billetes y logremos atar cabos. —¿Debo denunciarle? —preguntó el doctor Brown, con una palidez casi cazaférica. —Reconozco que es una grave pérdida de dinero para mí, pero luego vendrán los gastos del juicio, la pérdida de tiempo. Él... Se detuvo. Vio clavados en él los ojos indignados de su mujer y apartó su mirada del inconsciente reproche. —Sí, inspector, dijo. Lo entregaré a la policía. Hagan lo que quieran. Hagan lo que crean oportuno. Por supuesto, asumo las consecuencias. —Asumimos las consecuencias. ¿Verdad, Margaret? Habló en un tono muy bajo y nervioso que su mujer prefirió ignorar. —Digamos exactamente qué hemos de hacer —exclamó ella con frialdad dirigiéndose al inspector. Él le dio las indicaciones necesarias para que presentaran en la comisaría y llevaran a Christie en calidad de testigo. Y luego se marchó para encargarse de Crawford. A Margaret le sorprendió verlo tranquila y pacíficamente que arrestaban al criado. Esperaba oír un escándalo en la casa o que Crawford, alarmado, hubiera huido antes. Pero cuando surgió esto último al policía, éste sonrió y le dijo que, nada más oír la acusación del agente de guardia, había apostado un oficial detective cerca de la casa para vigilar todas las entradas y salidas, de modo que no habrían tardado en descubrir el paradero de Crawford si éste hubiera intentado escapar. La atención de Margaret se centró entonces en su marido. El doctor Brown ultimaba rápidamente sus preparativos para salir a visitar a sus pacientes, y era ostensible que no deseaba conversar con ella sobre lo sucedido. Le prometió volver hacia las once, pues el inspector les había asegurado que, hasta esa hora, su presencia no sería requerida. En una o dos ocasiones el doctor pareció murmurar para sí, «¡Qué lamentable asunto!». Y Margaret no pudo sino estar de acuerdo, y ahora que había pasado la necesidad apremiante de hablar y actuar, empezó a pensar que debía tener un corazón muy duro, incapaz de sentir como los demás, pues no había sufrido como su marido al descubrir que el criador que consideraba un amigo, y al que creían sinceramente preocupado por su bienestar, era, con toda probabilidad, un vil ladrón. Recordó todos los bonitos detalles que había tenido con ella, desde el día en que, con unas humildes flores, le había dado su bienvenida a su nuevo hogar hasta la víspera, cuando, al verla fatigada, le había preparado espontáneamente una taza de café, como sólo él sabía prepararla. Cuántas veces se había preocupado de traer la ropa seca para su marido. Qué ligero era su sueño por las noches. Cuán grande es su diligencia por las mañanas. No era de extrañar que su esposo lamentara tanto el descubrimiento de la traición de su criado. El problema lo veía ella, una mujer cruel y egoísta, más preocupada por la recuperación del dinero que por el terrible desengaño, si se probaba la acusación contra Crawford. A las once en punto, el doctor Brown regresó con un carruaje. Christie había considerado que comparecer en una comisería era una ocasión digna de sus mejores galas, y estaba todo lo elegante que le permitía su vestuario. Pero Margaret y su marido estaban tan pálidos y entristecidos como si fueran los acusados, en vez de los denunciantes. El doctor Brown no se atrevió a mirar a Crawford mientras el primero se sentaba en el banquillo de testigos y el segundo en el de acusados. Margaret tuvo el convencimiento, sin embargo, de que Crawford hacía todo lo posible por llamar la atención de su amo. Al fracasar, contempló a la joven con una expresión que ella encontró muy enigmática. No hay duda de que su rostro había cambiado. En lugar de la serena mirada de devoto obediencia, había adoptado una expresión descarada y desafiante y, mientras el doctor Brown hablaba del escritorio y su contenido, sonreía de vez en cuando de un modo muy desagradable. Se decretó su prisión preventiva durante una semana, pero, como las pruebas estaban lejos de ser concluyentes, se le puso en libertad bajo fianza. El fiador fue su hermano, un respetable comerciante muy conocido en su vecindad, al que el criado había informado del arresto. Crawford se encontró así de nuevo en la calle para la consternación de Christie, que se quitó su ropa de domingo mientras regresaba a casa con el corazón afligido, esperando, más que confiando, que no fueran asesinados en sus camas antes de que finalizara la semana. Debe añadirse que tampoco Margaret se libraba del miedo acerca de la venganza del criado. Les había mirado a ella y a su marido de un modo tan malévolo y rencoroso mientras prestaba declaración. Pero la ausencia de Crawford dio a Margaret demasiado trabajo para seguir dando vueltas a sus necios temores. Su marcha dejó un enorme vacío en las comodidades diarias que ni Margaret ni Christie por mucho que se esforzaran podían cumplir. Y era más necesario que nunca que todo estuviera bien, ya que los nervios del doctor Brown se habían visto tan afectados, al descubrir la culpabilidad de su criado de confianza, que Margaret llegó a temer que cayera gravemente enfermo. Por las noches se paseaba de un lado a otro del dormitorio, lamentándose cuando creía que ella dormía. Por las mañanas la joven necesitaba de toda su persuasión para inducirle a salir de casa y visitar a sus pacientes. Jamás había estado tan mal como después de consultar al abogado que llevaba el caso. Margaret comprendió a regañadientes que en todo aquello había algún misterio, pues si su marido parecía impaciente, por recoger el correo y se acercaba presuroso a la puerta en cuanto alguien llamaba y le ocultaba quien era el remitente, cuando transcurrió una semana su nerviosismo y su aflicción fueron en aumento. Un atardecer en que las velas aún no estaban encendidas y él se hallaba sentado junto al fuego en actitud blanquida. Con la cabeza apoyada en una mano y el brazo en la rodilla, Margaret decidió hacer una prueba, a fin de investigar y descubrir la naturaleza de la herida que él escondía con tanto cuidado. Acercó un escabel y se sentó a sus pies, cogiéndole una mano entre las suyas. Quiero que escuches, querido James, una vieja historia que oí en cierta ocasión. Es posible que te interese. Había dos huérfanos inocentes como niños, aunque ya eran dos jóvenes. No eran hermanos y, al poco tiempo, se enamoraron, tan tontamente como lo hicimos nosotros. ¿Recuerdas? Pues bien. La muchacha vivía con su familia, pero el joven estaba muy lejos de los suyos, si es que no habían muerto todos. Sin embargo, ella le amaba hasta tal punto que a veces se alegraba de ser la única que se preocupaba de él. A los amigos de ella no les gustaba tanto. Es posible que fueran personas juiciosas e insensibles, y ella una necia. Y no les agradó que se casaran con el joven, lo cual fue una estupidez por su parte, ya que no conocían ni podían decir nada en contra de él. Pero una semana antes de fijar la fecha de la boda creyeron haber encontrado algo. Amor mío, no me sueltes la mano, no tiembles así, solo quiero que me escuches. La tía de la joven se acercó a ella y le dijo, tienes que abandonar a tu prometido, pequeña. Su padre fue tentado y pecó, y si aún sigue con vida es un presidiario deportado. La boda no puede celebrarse. Pero la joven se puso en pie y dijo, si es cierto que él ha conocido ese gran dolor y esa vergüenza, necesita mucho más de mi amor. No le dejaré ni renunciaré a él, sino que le amaré incluso más que antes. Y puesto que usted, tía, espera recibir la bendición del cielo por tratar a los demás del mismo modo en que le gustaría ser tratada, le pido que no se lo cuente a nadie. Estoy convencida de que la tía guardó el secreto porque las palabras de la joven por algún extraño motivo la intimidaron. Pero cuando se quedó a solas la muchacha lloró amargamente al pensar en la desgracia que ensombrecía el corazón del hombre que amaba y decidió esforzarse por alegrar su vida y ocultarle siempre que conocía su carga. Pero ahora cree, oh esposo mío, cuánto tienes que haber sufrido. Y él apoyó la cabeza en su hombro y de sus ojos brotaron lágrimas terribles de un hombre. Gracias a Dios, exclamó finalmente. Lo sabes todo y no te alejas de mí. Oh, qué cobarde mentiroso y ruin he sido. Que si he sufrido, sí, tanto que he estado a punto de enloquecer y si hubiera tenido valor habría podido ahorrarme estos doce meses de agonía, pero es justo que me hayan castigado. Y lo sabías todo antes de casarte conmigo, cuando podías haberte echado atrás. No, no podía. ¿Acaso habrías roto tu compromiso conmigo si en idénticas circunstancias yo hubiera estado en tu lugar? No lo sé, es posible, pues no soy tan valeroso ni tan bueno ni tan fuerte como tú, mi querida Marcaret. ¿Cómo podría serlo? Te contaré algo más. Mi madre y yo fuimos de un lado a otro dando las gracias por tener un apellido tan corriente, pero acobardándonos ante cualquier alusión, de un modo que sólo pueden comprender quienes han sido heridos en lo más profundo de su ser. Vivir en una ciudad donde había tribunales de justicia era una tortura, y residir en una ciudad comercial casi peor. Mi padre era el hijo de un respetable clérigo muy conocido entre sus hermanos, así que teníamos que evitar una ciudad catedralicia, ya que la deportación del hijo de el de Andesant Botolp había llegado con seguridad a oídos de todos. Yo tenía que recibir una educación, por ese motivo debíamos vivir en una ciudad, pues mi madre no podía soportar la idea de separarse de mí, y yo acudí a un colegio, no a un internado. Éramos muy pobres para nuestra posición social. No, no teníamos posición social. Éramos la mujer y el hijo de un recluso. Debería haber dicho muy pobres para la vida que mi padre había llevado antes, pero cuando tenía catorce años, mi padre murió en el exilio dejando como muchos otros presidiarios de aquella época una gran fortuna. La heredamos nosotros. Mi madre se encerró en su habitación y estuvo un día entero llorando y rezando. Luego quiso verme y me dio su parecer. Los dos nos comprometimos a entregar el dinero a alguna organización benéfica, tan pronto como yo fuera mayor de edad. Hasta entonces, ahorramos hasta el último penique de los intereses, aunque en ocasiones pasamos grandes estrecheces. Mi educación era tan cara. Pero, ¿cómo íbamos a saber de qué manera había acumulado aquel dinero? Y al llegar aquí, bajó la voz. Nada más cumplir veintiún años, los periódicos hablaron con admiración del generoso donante anónimo de ciertas cantidades. Odié sus palabras de elogio. Eludía cualquier recuerdo de mi padre. Me acordaba de él vagamente, pero siempre enojado y brutal con mi madre. Mi pobre y dulce madre, Margaret. Ella lo amaba. Y sólo por eso, desde que ella murió, he intentado evocar su figura con cariño. Al poco tiempo de morir, mi madre, te conocí, amor mío, mi tesoro. Después de unos instantes de silencio, prosiguió. Pero, oh, Margaret, todavía no sabes lo peor. Cuando mi madre falleció, encontré un paquete de documentos legales y de recortes de periódico que hablaban del juicio de mi padre. Pobrecilla. ¿Por qué los había conservado? Es algo que no sé. Estaban llenos de anotaciones de su puño y letra y por ese motivo los guardé. Era tan conmovedor leer sus impresiones de aquellos días que vivió en solitaria inocencia, mientras él se hundía cada vez más en el crimen. Escondí el paquete y lo creí en lugar seguro en un cajón secreto de mi escritorio. Pero ese miserable de Crawford lo encontró. Me di cuenta de que faltaban los documentos aquella misma mañana. Su pérdida era mucho más grave que la del dinero y ahora Crawford amenaza con sacar la terrible verdad a la luz. En un juicio que será público y supongo que su abogado podrá hacerlo, en cualquier caso. Ver cómo lo pregonan a los cuatro vientos yo que me he pasado la vida temiendo ese momento, sobre todo por ti, Margaret, y sobre todo, si pudiéramos evitarlo. ¿Quién dará trabajo al hijo de Brown, el célebre falsificador? Perderé mi consulta. Los hombres me mirarán con recelo cuando entren sus casas. Me empujarán a cometer algún crimen. A veces tengo miedo de que sea hereditario. Oh, Margaret, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedes hacer? Preguntó ella. ¿Puedo negarme a denunciarle? ¿Dejar que Crawford quede en libertad sabiendo que es el culpable? Sé que es el culpable. Entonces sencillamente es algo que no puedes hacer, dejar que un criminal salga a la calle. Pero si no lo hago, la verdad la vergüenza y la pobreza se abrirán sobre nosotros. Me preocupa por ti, no por mí. Nunca debería haberme casado. Escúchame. No me importa la pobreza en cuanto a la vergüenza me dolería veinte veces más si tú y yo, por temor o por cualquier motivo egoísta, consideráramos en proteger al culpable. No pretendo decir que no lo sentiré cuando la verdad salga a la luz. Pero mi vergüenza se convertirá en orgullo cuando vea que lo olvidas. Hay algo malsano en ti, querido esposo, por haber tenido que ocultar algo toda la vida. Deja que el mundo conozca la verdad y diga las cosas más terribles. A partir de ese momento serás un hombre libre, hombre, honrado, respetable, capaz de trabajar sin miedo. —Ese sinvergüenza de Crawford quiere recibir una respuesta a su insolente misiva —exclamó Cristi, asomando la cabeza por la puerta. —Un momento. —¿Puedo contestarle? —dijo Margaret y escribió. —Haga lo que haga o diga lo que diga. Solo tenemos una opción. Ninguna amenaza disuadirá al doctor Brown de cumplir con su deber. —Margaret Brown. —Ya está —exclamó, pasándole la nota a su marido. —Así verá que estoy al corriente de todo y sospecho que sabe algo de tu cariño por mí. La respuesta de Margaret enfureció a Crawford, pero no lo acobardó. Antes de que transcurriera una semana todo el mundo sabía que el doctor Brown, el joven y prometedor médico, era hijo del famoso Brown el falsificador. Todo ocurrió tal como él había anticipado. A Crawford le impusieron una dura condena y el doctor Brown y su mujer se vieron obligados a abandonar su casa y a trasladarse a otra más pequeña, donde tuvieron que apretarse el cinturón ayudados por la fiel Christie. Pero el doctor Brown jamás se había sentido tan alegre desde que tenía uso de razón. Ahora sus pies estaban firmemente plantados en el suelo, y cada paso que daba tenía asegurado el éxito. La gente afirmaba haber visto a Margaret en los peores tiempos, fregando de rodillas la puerta de su casa. Pero yo no lo creo, pues Christie jamás lo hubiera permitido. Y lo único que puedo decir es que la última vez que visité Londres vi una placa de cobre con la inscripción «Dr. James Brown» en la puerta de una hermosa casa en una hermosa plaza. Y mientras la miraba, un carruaje se detuvo en la puerta y una dama salió de él y entró en la casa. No hay duda de que era Margaret Fraser. Con un aire más severo y algo más corpulenta, he estado a punto de decir. Mientras contemplaba la casa y recordaba su historia, la vi acercarse al ventanal con un bebé en brazos, y todo su rostro se transformó en una sonrisa de infinita dulzura. Fin.